En esta mesa estamos viendo el trabajo del segundo día del curso de acabados para madera. Vemos varios ejemplos en donde estos pedazos de madera con sus marcos, sus molduras, primero fueron golpeados para crear un tipo de efecto avejentado y luego fue aplicado algún tinte o combinación de tintes y después se les aplicó sellador con pistola de aire. Se están secando, ahorita nos encontramos en el receso y después del receso, en la sesión vespertina del segundo día del curso, van a volver a aplicar otro sellador y, si así lo desea el alumno o la alumna, otro tinte para hacer más combinación de tintes y la finalidad es lograr este acabado tipo estresado o avejentado. ¡Gracias!